Ahí estamos. Bueno, para los que estamos, bueno, hoy Tommy, gracias Tommy por brindarte, bueno, este rato con nosotros. Tomás, jugador del SIC, jugó en los Pumas, jugó también en Inglaterra, el rugby profesional, Saranssen y London Irch. Bueno, y ahora ya está, es comentarista, como todos sabemos, y es bien, una gran cadena y el programa Scrum que nunca nos perdemos. ¿Es así, Tommy? Bueno, no sé, se ve que lo miran, ¿no? Se ve que lo miran el programa. Yo les agradezco por la invitación, me encanta charlar con gente apasionada, gente que se dedica también a la enseñanza. que es una de las cosas que a mí más me apasionan, la enseñanza, la transmisión y el deporte, algo que nos une a todos, no solo el rugby, sino todo lo que tenga que ver con la expresión a través del cuerpo. Exacto. Y sos autor de dos libros, ¿no es cierto? Si no me equivoco, algo para filosofía o novena del rugby, puede ser, y corazón valiente, uno lo alcancé a uno de los libros lo alcancé a uno de los libros lo alcancé a ver y al otro lo he sentido. El otro es Mente Fría, Corazón Caliente. Sí, ese Mente Fría, Corazón Valiente es el más importante. Y después tenés otro que el... Caliente. Caliente, no valiente. Valiente. Que ese Corazón Valiente, Mente Fría, Corazón Caliente, ese título no viene más de un entrenador en las infantiles tuyas. ¿No te sabía decir esa frase? Sí, el primer libro... Ahí está, ahí está, ahí lo tiene Guille, lo está mostrando la tapa. No se veía si era valiente o caliente al final. Sí, hace diez años escribí un libro que es una novela, es una novela que se llama El rugby del poeta, es su historia. Bien. Y Mente Fría, Corazón Caliente, lo escribí en el 2018, se publicó en el 2019, donde hablo de mi experiencia como atleta de alto rendimiento y todo lo que aprendí posteriormente, cuando me retiré y empecé a investigar sobre el manejo del estrés y sobre cómo aprendemos las personas y diferentes métodos que aprendí y que sigo investigando para el aprendizaje y para la docencia, que bueno, traté de volcarlos en un libro de diez capítulos, donde cada capítulo tiene ejercicios, al final, de los relatos que hago. Trato de graficar las experiencias con relatos, de graficar los conceptos con relatos de mi propia vida o de la vida de otros, pero donde se pueda ver claramente y se puedan sentir identificados quienes los leen, con lo que pasa, y hacerlo un poco más ameno. A mí no me gustan los libros demasiado técnicos, me cuesta leer los libros que son muy técnicos porque se me dificulta poder interpretarlos en la realidad, ¿no? Entonces cuando alguien me cuenta desde su experiencia qué le pasó y cómo salió renovado de eso, o qué aprendió, me llega mucho más. Bárbaro. Una de las cosas que más me llama la atención, que más te estás abocando, es sobre el estrés del jugador, puede ser, del deportista. Estuve viendo que estás muy... ¿Cómo podemos manejar el estrés, la ansiedad en sí de los jugadores? Es algo que me empezó a interesar hace mucho tiempo, hace por lo menos 12 años, cuando era jugador profesional. Y me daba cuenta que, como jugador, yo no sé qué tendría, 26 años, 25 años, y tenía mucha ansiedad, y eso era producto de que tenía muchos estímulos. Y eso que no tenía los estímulos que tienen hoy los chicos que nos están mirando acá, como Toto, como Bauti, que tienen un montón de estímulos. Llego los nombres porque son los que puedo ver en cámara. Un montón de estímulos que nos distraen y que, de alguna manera, nos llenan el pensamiento de ideas, lo cual no está mal tener ideas, pero lo importante es saber organizar las ideas. Entonces, eso por un lado, y por otro, siendo atleta de alto rendimiento, hay muchas presiones, y esas presiones son competencia constante, y una competencia en la cual no estaba preparado, y en la cual no nos preparan, donde todo el tiempo te estás preocupando por el futuro. Y la preocupación por el futuro es lo que dispara estados de ansiedad, que se podría también traducir en estados de estrés. El estrés no es malo, el problema es tener estrés todo el tiempo, estar estresado todo el tiempo, y eso hace que vivas tenso, que te preocupes por cualquier cosa, que si tenés que jugar y estás muy estresado, tu ejecución no va a ser la mejor, porque el estrés lo que hace es que te pone tenso. Entonces, empecé a investigar, y empecé a investigarlo conmigo mismo, y a investigar qué era lo que me disparaba a mí estados de estrés o de preocupación, y cuando empecé a investigar y empecé a desarrollar una práctica para manejar el estrés, noté la diferencia que había en mi juego, primero. Ese primer año que empecé a investigar y a formarme en el manejo de estrés, no me lesioné nunca, no me lesioné en ningún partido. Y notaba que estaba mucho más atento en los entrenamientos y en los partidos, pero también afuera de la cancha, con las personas, con mis vínculos. Entonces, eso me lleva a lo segundo que tengo para decirles, es que uno entrena la concentración en la vida cotidiana, y no solo para el rugby. La concentración la podés entrenar todo el tiempo. Entonces, cuanto más concentrado estés en tu vida y más atento a las personas, a cómo hablás, a cómo te relacionás con los otros, a cómo haces las cosas, más posibilidades después de que eso pase en la cancha. Bárbaro, bárbaro. Y muchas veces el estrés es, más sobre todo vos que viviste un rugby profesional, que muchas veces lo que es el rugby profesional se maneja más por los resultados, que digamos que por la diversión en sí. Sí, mira Guille, el tema del resultado es algo muy complejo, porque yo he jugado sin resultado y no es divertido tampoco, ¿no? Todavía sigo jugando y juego mucho a la pelota, por ejemplo, y a mí me divierte mucho practicar, y me divierte, por ejemplo, yo juego al fútbol tenis todas las semanas, y me interesa desarrollarme como jugador. Y ese quizás es el periodo de rugby infantil, para ponerte un paralelismo, ¿no? Donde vos tenés que explorar, tenés que explorar tu cuerpo, y tenés que explorar cómo te moves, cómo es el deporte. Pero llega un momento en que competir lo que hace es poner a prueba lo que sabes. Por eso te decía lo del fútbol tenis, yo juego al fútbol tenis con amigos, y en un momento jugábamos sin puntos, y a mí me parecía que ya la exploración necesitaba ser testeada. Digo, juguemos por puntos porque es como que no nos da lo mismo si perdemos o no el punto, si la pelota se va o se pica. Entonces, primero es importante explorar, después es importante la competencia, pero no la competencia que la tenemos idealizada como colgar medallitas o que nos vean como campeones, sino el origen de la palabra competir tiene que ver con buscar con otros. Del latín es compatiere, ¿no? Viene de buscar con otros. Y buscar con otros lo que vos podés desarrollar en vos. Y el deporte tiene que desarrollarte en la inteligencia. Todos los que hacen deporte, en definitiva lo que están haciendo también es aprender a tomar decisiones, aprender a moverse, a vincularse con otros, a atravesar adversidades. Y eso lo aprendí con los años. Sobre todo lo aprendí cuando dejé de jugar al rugby profesional, porque me pelié mucho con esto de la competencia que vos me decís. De hecho, me preguntaba, ¿por qué ganar-perder? Me hace muy mal a mí. Hacía muy mal el hecho de perder. Soy muy competitivo hoy, pero competitivo en el mal sentido. Cuando me pongo en ese lugar, la paso muy mal. Me enojo conmigo y no está bueno. Es algo que nos enseñan culturalmente y que una de mis misiones como docente es enseñar la competencia que es la competencia desde la búsqueda, desde la exploración de tu potencial. No la competencia para colgar una medalla o para pisarle la cabeza al otro a cualquier costo para ganar. Y esa competencia que vos mencionás que está en el alto rendimiento, en realidad hoy veo que está pasando en todos lados. En el rugby amateur, incluso en el rugby juvenil. Y a mí eso me frustra mucho. Lo cual me hace pensar que hay mucho por trabajar. Porque hay que hacer una gran distinción. Que primero, el 97% de las personas que juegan a un deporte o lo entrenan a un deporte son amateurs. El que es profesional es un porcentaje muy bajo. Entonces hagamos esa distinción. En el alto rendimiento y ganar es como lo más importante. Si perdés mucho, te perdés el trabajo, básicamente. En el otro porcentaje, en el 97%, que es casi todo, que es el 100% de los que están presentes en esta charla, son amateurs. Entonces la búsqueda es otra. La búsqueda es el desarrollo espiritual, personal y evolutivo de cada persona. Y aprender eso, no perder de vista eso, es muy importante. Se tiende a hacer desde el discurso, porque yo lo escucho mucho desde el discurso, lo he escuchado en mi propio club, esto, no, es amateur y jugamos para divertirnos. Pero después en la práctica no pasa. Entonces yo me encontraba entrenando en la división y entrenadores de afuera queriendo manipular las decisiones de los jugadores. Entonces ahí no estás desarrollando inteligencia. Eso te iba a preguntar, Tomás. Te iba a preguntar si eso depende un poco de una bajada de líneas generales del club, que pone el rendimiento por sobre muchos factores. En este caso puede dársela el mismo tono, se lo puede dar el entrenador en un club que no predica lo mismo. Te digo porque nosotros a veces tenemos diferencia en pensamiento dentro del mismo club. Yo fundamentalmente me he dedicado a Jai Infantil. Y a veces te cuesta hacer entrarle en la cabeza a algún entrenador que a los 13, 14 años, lo más importante no es el rendimiento en ganar o perder, sino en el rendimiento de cantidad de juego de los chicos y divertimiento. Por eso te pregunto si es una bajada de línea del club o de los entrenadores. ¿Cómo lo ves vos? ¿Me estás preguntando por el CIC o en general? No, en general. Bueno, porque está bien. En el CIC no podría decirlo, digo, desde el discurso se dicen muchas cosas. Yo creo que las intenciones no. Generalmente no son malas las intenciones, todo es parte de la ignorancia, ¿no? Tampoco la ignorancia es algo con lo que hay que enojarse, es simplemente ausencia de conocimiento. Entonces cuando uno más investiga, como va poniendo más luz sobre esos lugares oscuros de uno mismo. Yo seguramente he entrenado de maneras que hoy no lo haría, ¿no? Y todo tiene que ver con fijar muy claramente cuáles son las importancias en las edades. Hay una cosa que para mí nunca puede desaparecer que es la exploración. Digamos, en el rugby infantil, en el que vos por ahí te encargas más, Pato, lo único importante es la exploración para mí. La exploración del mundo a través de tu cuerpo, la exploración de un juego a través de tu cuerpo, y en relación con otros. Que son los principios básicos de la educación física. ¿No? El vínculo con un objeto, que es un balón, y el vínculo con un juego. La exploración de eso a través de tu cuerpo. Si vos no permitís eso desde chico, ya lo que estás haciendo es limitando la capacidad de expresión humana. Y es algo tremendo para mí. Eso es algo tremendo. A medida que empecé a tomar conciencia de eso, me parece algo tremendo. Quizá en las edades más altas, esto Aníbal lo sabe porque ha hecho cursos con Juan González Mendía, que habla mucho de las distintas edades y qué se enseña en cada edad. En edades más juveniles, por ahí se habla un poco más de táctica y estrategia, la comprensión del juego. ¿No? Pero tiene que ver también con el desarrollo de inteligencia. Nunca deberíamos hablar de ganar o perder. Como el foco importante. Obviamente ganar es importante, porque la táctica y la estrategia es para ganar. ¿Sí? Pero en definitiva es para resolver problemas. Eso te tiene que servir a vos para poder resolver problemas después en tu vida. No para que lo único que andes contando es que ganaste un partido una vez y eso sea la historia de tu vida. Entonces, creo yo que es importante sentar las bases de qué es necesario transmitir y enseñar en cada edad. Y los mismos docentes o facilitadores, además de conocer estos criterios, tendrían que recibir herramientas como para llevar a cabo estos planes. Yo entiendo lo que decís, Pato, que es difícil hacer entrar en la cabeza. Lo que pasa es que convencer por convencer es una lucha muy difícil, ¿no? Entonces tiene que ser con práctica y con pedagogía. Porque en realidad los más difíciles de enseñar son los grandes. Los chicos son esponjas. Los ponés a estudiar y enseguida van a entender. Los grandes son los más difíciles. Entonces, si buscamos una enseñanza que sea una enseñanza moderna o una enseñanza desde la exploración, desde la pedagogía, tenemos que también ser buenos pedagogos con los que enseñan, para poder transmitirles esta idea. Tal cual, tal cual. No solamente decirlo como vos decís, solamente decirlo pero no llevarlo a la práctica. Uno darle herramienta a los entrenadores para cómo llevarlo como ellos quieren. Le voy a dar la palabra, que acá tengo varios que están levantando la mano. Vamos a ir por orden. Andrés Magariño, levantó la mano. Andrés. Ahí voy. Hola. Te escuchamos. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Andrés? Bien, bien, todo bien. Bueno, primero agradecerte el tiempo que nos dedicás y agradecerte yo particularmente una respuesta que tuviste conmigo ayer, que te escribí para preguntarte por unos libros. Ah, sí, sí. Bueno, vos sabés que te comentaba ayer, hemos leído tu libro y hay algo que rescato y que me gusta mucho, es que le das mucho, o sea, no contás tu parte exitosa, la contás pero no negás o no ocultás tu parte no exitosa, por llamarle así. Y me gustaría preguntarte cómo es tu vínculo, para que lo compartas con nosotros, tu vínculo con el fracaso, entre comillas, tu vínculo con el error, y tu vínculo con el aprendizaje, con eso de aprender todo el tiempo. Qué buena pregunta. Y por último... Te ve que leíste con atención. Le pusimos un poquito de... Mirá, y por último, en este... O sea, a mí me interesa mucho el tema y me gustaría saber de qué manera se podría introducir todo esto en el rugby infantil y juvenil en este contexto quizá de pocos recursos que tenemos. Lo ideal sería tener a una persona absolutamente capacitada y que nos mete en este tema, en este tema de lo mental, de la meditación, de todo este tema. Pero bueno, en este contexto de pocos recursos, lo que por ahí contamos, qué elementos podríamos usar nosotros los que estamos en contacto con los chicos para ir introduciéndolos en eso. Voy a... Bueno, te respondo a la primera, la relación con el fracaso. Yo en el libro primero lo hice intencionadamente, esto de no contarme mi éxito, digamos, como lo más importante. ¿Por qué? Porque ya está lleno de libros de gente que nos cuenta que es exitosa y nos genera un problema. Digamos, estarán viendo la serie de los Chicago Bulls y el problema que ha tenido Jordan con la fama y el éxito, ¿no? De que te pongan como modelo, entonces no podés equivocarte nunca. Y eso es un problema para los chicos cuando ven que el modelo a seguir tiene que ser alguien que no se equivoca nunca. Porque vos aprendés equivocándote. La única forma de que aprendás es equivocándote. Aprendés a caminar cayéndote, aprendés a hablar probando, sin pegarle a las palabras, digamos, ¿no? Y así aprendés con todo, ¿eh? Aprendés a relacionarte con tu pareja probando y equivocándote. Entonces, para mí el fracaso es, te diría, una de las cosas más importantes en mi práctica diaria como humano. Bueno, yo me dedico mucho a practicar muchas cosas, movimiento, acrobacia, y todo el tiempo el error me está dando información de cómo podría hacerlo de otra manera. El error tiene que ser, es más, te diría que en rango infantil tendría que ser como de lo que más se hable. O sea, equivoquémonos, probemos, probemos. La palabra más común en los entrenamientos es no. Y ya el no es un limitante terrible que en el cuerpo te produce tensión. Alguien te dice, no, lo estás haciendo mal, ya te produce tensión, entonces no te querés equivocar más. Te digo por la experiencia, porque hasta de grande me pasó. Es jugar en los espumas sin tener miedo terrible a equivocarme. Y no disfrutar ni un minuto de eso. Entonces, dentro de lo que vos decís, el equivocarse debería estar absolutamente blanqueado y permitido. Deberíamos decirles a los chicos que prueben todo y que aprendan de las equivocaciones y que busquen la información ahí. Porque, por ejemplo, para que me entiendan claramente, si yo tengo que hacer un pase, me voy a parar y lo voy a mostrar. Si yo tengo que hacer un pase y la pelota va al suelo y mis manos están apuntando al suelo, la información que me falta es que mis manos apunten a quién tengo que pasar de la pelota. Entonces, quien me guía, como entrenador, quizás con una simple pregunta ya me está ayudando a sacar la información de ese error. Es, fíjate dónde están tus manos. Acordate que las manos van al pecho del receptor. En lugar de marcarle lo que hizo mal, le tirás la información que necesita para completar. Entonces, el problema no es equivocarte, sino es completar información, ayudar a que los chicos empiecen a organizar la información para seguir aprendiendo. Y el error es la única forma de aprender, para mí. Bárbaro. Con respecto a lo que me decías de lo mental, yo no metería, ni lo diría a los chicos. Porque es una forma por ahí de confundirnos más, los grandes tendemos a llenar de conceptos, incluso yo trato de ni hablar de lo mental, para mí no existe. Cuando en deportes hablan de lo mental, perdimos por lo mental, o lo que nos pasa es lo mental, nadie sabe decir bien qué es. Es como, bueno, fue lo mental. Y bueno, ¿y qué es lo mental? Y nadie te va a saber decir qué es. La mente, me puedo poner muy profundo, es, para los budistas, para los budistas que fueron los que más investigaron la mente de hace mucho tiempo, es algo inexplicable. Es un proceso inexplicable que pasa entre otras cosas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Pero no es el único lugar donde sucede. No me quiero extender y no quiero aburrir a nadie. Entonces, yo creo que es mejor y es más prudente hablar de cosas que sí conocemos y de que sí podemos interpretar. ¿Sí? Por ejemplo, errar. Errar y equivocarte y tomar información y desarrollar a los chicos en la exploración. Eso ya te va a hacer que tengas en el futuro adultos muchos más atentos y adultos mucho más flexibles y permeables a los errores y adultos que van a saber manejar sus emociones y la frustración mucho mejor. ¡Bárbaro! Ahí, Guille Barilari, quería preguntar. Guille, ¿estás? Sí, estoy, estoy, estoy. Todo tuyo, Guille. Dale, Tommy, ¿qué haces? ¿Cómo la dices? Sí, Tommy, dos preguntas totalmente distintas una de las otras. La primera es quienes te seguimos en leyéndote o a través de Scrum o a través sobre todo de las redes sociales vos haces algunos trabajos con los movimientos del cuerpo. ¿Sí? En una parte de tu libro hablas de las 13 que es cuerpo, cerebro y corazón. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, la pregunta es si todo ese trabajo de movimientos que haces sirven, o sea, o los utilizás, digamos, para sacar el miedo, el miedo a equivocarte, el miedo a errar, el miedo a fracasar. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, como la mayoría de los que están en esta charla son chicos de 16, 15, 17 años, una pregunta muy personal. Vos tuviste 16, 17 años, entrenaste de alguna manera. Si hoy tuvieses 16, 17 años, ¿sí? ¿Cómo te manejarías? ¿Igual que lo hiciste en aquella época, salvando las diferencias? ¿Cómo abarcarías toda esta presión que tienen los chicos por llegar, por llegar, por llegar? Muy buena pregunta. Sí, 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 sí. Espero que los chicos me entiendan. Yo los entiendo a ellos en esta búsqueda. Aparte, veo que es como la edad en que también te dan ganas de entrenarte un poco más, ¿viste? Está como el acceso a ir al gimnasio y te sale un poco de músculo, entonces te empezás a probar, te sentís más fuerte. Es una linda edad. Por ahí ves que te empiezan a salir algunas cosas que antes no te salían y está bueno. Me está pasando a mí con la panza. Lo que hace eso también es que te empodera, ¿viste? Te da la sensación de poder y eso es maravilloso para mí en el deporte. Yendo a tu primera pregunta, cuerpo, cerebro y corazón, como decía antes, nosotros exploramos el mundo a través del cuerpo y quienes hacemos deporte o hicimos deporte estamos muy en contacto con nuestro cuerpo y el cuerpo es el vehículo para fortalecer mucho el espíritu. Es decir, la medida que vos haces un deporte y ves que podés hacer cosas, pones un buen tackle, te da una sensación de, ah, mira que puedo, ¿no? Y te empiezas a convencer para un montón de cosas, no solo para taclear. Eso te da fortaleza para después tener que enfrentar cosas y ya tenés la convicción de que podés, que tenés la capacidad de hacer. Lo que me preguntabas del movimiento, yo trato permanentemente de estar en contacto con mi cuerpo porque creo que quien enseña siempre tiene que ser un aprendiz. Uno no puede ser de pronto solo maestro porque no tenés nada para aprender y entonces no podés enseñar nada y tampoco podés ponerte en el lugar del que aprendes. Vos tenés que saber ponerte en el lugar del que aprendes. Si es un chico de 16 o una persona de 50. Entender qué está buscando, qué le pasa cuando se equivoca, qué le pasa cuando lo consigue, cómo ayudarlo a que llegue del punto A al punto B para que pueda unir esos cabos y venga el momento de iluminación, ¿no? Ah, me sale. Como cuando aprendés, a mí cuando aprendí a pasar bien la pelota fue como Ah, era así. Uf, hermoso. Entonces, tener contacto con el cuerpo, hagas lo que hagas, no hace falta que hagas los movimientos que hago yo o que hagas parkour o que hagas boxeo, pero estar en contacto con tu cuerpo para entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona la mecánica de tu cuerpo, yo creo que es una ventaja y es una forma de aprender que por suerte no va a desaparecer hasta el día que te mueres. Podés aprender hasta el día que te mueres. Entonces, creo que es muy importante eso y también el cuerpo lo que te enseña es límites. Lo que sí podés, lo que no podés. Entonces, poder conectar con tus límites, poder expandir de pronto tus límites de las cosas que sí podés hacer. No sé, ahí veo algunos que quizás habrán empezado al gimnasio, ¿no? De pronto empezaron a hacer sentadillas algunos de ustedes, los chicos. Y decís, uy, la semana pasada no podía levantar 50 kilos y ahora estoy levantando 60 de sentadilla. Bueno, pasaste un límite, ¿no? Estás superando un límite que es interesante y de pronto la semana que viene querés levantar 80 y no podés. Entonces, también tu cuerpo te está diciendo, no, pará, hasta acá. Te está enseñando los límites concretos, ¿sí? Porque vivimos en un mundo concreto. Bien. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, Ille, de cómo entrenaría, yo en los 16 hacía atletismo. Hacía atletismo en el Senard. Primero entrenaba con un ucraniano y después entrené en el Senard de atletismo. Tuvo una muy buena formación atlética, pero creo, con la cabeza que tengo hoy, si pudiera viajar al pasado en el auto de volver al futuro y hablar con Tomás de Beguia de 15, 16 años, le diría que pruebe más cosas. Me diría que pruebe acrobacia, que pruebe parkour, que pruebe baile, porque eso te da una mirada mucho más grande del movimiento. Y el buen atleta, no digo solamente jugar de rugby, el buen atleta es el que ve más opciones. Y las opciones vos las desarrollás a través de la exploración de otras cosas. Yo en un momento me volví muy especialista del rugby, solamente entrenaba rugby, pesas, con lo cual me volví un poco limitado. Me sirvió, con eso me pudiera jugar afuera y todo, pero si hubiese explorado por otros lugares que me interesaban, artes marciales, el baile, hubiese sido para mí mucho mejor atleta de lo que fui. Para mí mucho mejor. Entonces, cuando, yo también me río cuando muchos en los clubes dicen, tenemos miedo que se vayan a hacer otros deportes, otros deportes, lo mejor que te puede pasar, que prueben otros deportes, van a venir jugadores potenciados. Perfecto. Tal cual, eso nos pasa muchas veces cuando viene un jugador, le preguntamos, vengo del basque o vengo del vole, y entonces uno, mira, este vago debe ya venir con ciertas habilidades. Un tema que me llama la atención, cómo que hablaste del gimnasio, todo eso, cuando empieza. ¿Cómo hace el jugador para limpiar su mente? ¿Cómo tendría que hacer? Un poco de ayudín. Te lo metes por la oreja. Mirá, yo creo que es muy profundo lo que decís. Vamos a ponerlo en términos concretos. La mente todo el tiempo está llena de pensamientos, ¿no? Y la mayoría de los pensamientos son miedos del futuro. Son todos miedos del futuro, de lo que podría pasar. Uy, no vamos a ganar, o no me va a poner el entrenador, va a llover. Te digo, desde el lugar de un deportista, los miedos que tenés. Yo tenía 4 o 5, que no me pongan en el equipo, perder, no hacer tries y que llueva. Cuando llueva viste el partido es aburrido. Entonces, yendo a lo concreto, es darte cuenta que todo el tiempo la mente está pensando a futuro cosas que no están pasando ahora, que no son reales. La principal forma es darte cuenta que estás un poco distraído en ese momento, que te estás yendo al futuro y estás pensando cosas que te producen algo en el cuerpo que no está tan bueno, ¿no? Te da miedo. Entonces, pará, pero si en realidad ni siquiera está lloviendo, tampoco sabes si te van a poner o no, no lo podés controlar. Y lo mejor que podés hacer es sentir. El mejor remedio para limpiar la mente es estar en contacto con lo que sentís, con los sentidos. Cuanto más estés atento a los sentidos, más posibilidades tenés de elegir. Y eso quizá se acerca a vaciar la mente. Cuanto más estás en contacto con tu movimiento, viste los, por ejemplo, estos chicos, los que hacen parkour, ¿no? A mí me gusta mucho el parkour y que hacen saltos y ahí no hay pensamiento. No hay posibilidad de pensar. Cuando vos estás jugando al rugby no hay posibilidad de pensar demasiado. Tenés un, barajás una o dos opciones. Entonces, cuanto más estás en contacto con tu cuerpo, más vacía está tu mente. Bárbaro. Aníbal, querías preguntar, levantaste la mano. Sí, Tommy, ¿cómo andás? Bueno, ya venimos charlando con vos hace rato en los cursos que hemos hecho juntos y ahora la posibilidad de hacer desde ayer el curso con vos. Y la verdad que me parece súper interesante todo lo que venimos charlando. Pero algo que me llamó mucho la atención, creo que ayer lo hablábamos, el cambio de de explorar los entrenadores a lo que veníamos trabajando, cómo nos entrenaban nosotros a todos los de nuestra edad, a lo que ha cambiado ahora, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre me pregunto, bueno, está bien, nos entrenamos de una manera muy militar, muy, se hace esto porque sí y no te daban opciones de nada. Lo vimos todos, pero el Pato Videl es uno que nos entrenó y si no era de la vuelta a la casa. El tema es cómo lograr cómo lograr que los entrenadores o cómo fue el cambio de todo esto para que los entrenadores se adapten a esto y por qué nosotros, te hablo algo que pensamos todos, creo, ¿por qué nosotros llegamos a esta edad a haber aguantado todo el tipo de entrenamiento militar duro y hoy muchas veces decís, che, bueno, les vendría bien a estos chicos un poco de dureza en los entrenamientos? Te lo tiro como pregunta, yo he ido cambiando mi filosofía, pero muchos lo piensan, ¿no? Sí. Y con respecto a lo que hablabas recién de sentir, el sentir en los jugadores está bueno hasta en el juego, ¿no es cierto? Y lo hablábamos con vos y con Juan la otra vez de hacerlos partícipes también mucho a los chicos. Sí. En parte superior, bueno, más todavía por ahí para hacer que sea, para hacerlos parte de, ¿me explico? Sí. El tema también es que estamos viviendo un cambio paradigmático muy grande no solo en el deporte ni en el rugby, en todo sentido, ¿no? Y yo creo que por lo menos a mí no me gustaba cómo era el trato de los entrenadores o cuando subía a primera de los más grandes. ¿Por qué me tenés que tratar de una manera jerárquica? ¿Por qué me tenés si yo quiero pasarla bien? Y le pregunto a cualquiera de los chicos que están ahí escuchando, todos quieren pasarla bien, quieren jugar. trabajar. Entonces, hay muchas maneras de desafiar a las personas. A mí lo más interesante es el desafío, proponer desafío. Y cuando tenemos que recurrir quizá a ese modo duro, cada tanto quizá puede aparecer la necesidad de marcar quién es la cabeza. Pero si tiene que estar todo el tiempo eso habla de mucha inseguridad también, de quien entrena. O capaz de ignorancia, de que todavía no se dio cuenta de que hay otras formas. Y entonces no hay que enojarse con esa persona. Simplemente que todavía no llegó. Simplemente que todavía no llegó a ese lugar. El desafío también pasa por ser entrenador. Bueno, ¿cómo hago para llegarle a estos chicos en su lenguaje? En cómo son ellos hoy? Porque por ahí les hablas con dureza y no va a llegar el mensaje. No va a llegar. O se van a ir y, no, bueno, pero en mi época va a decir, no está bien. Tu época era tu época y en la época de los vikingos el que no estaba de acuerdo era un hachazo en la cabeza. No significa que eso sea lo que hoy funciona. De hecho, es muy lejos. Entonces, me parece un interesante desafío intelectual para el entrenador pensar formas de llegar a los chicos. A los chicos, a todos los que les veo la cara ahí, que están con la cámara prendida, lo que más les interesa es ir al entrenamiento y divertirse. No les interesa otra cosa. No quieren estar ahí para que alguien los reten. Nadie quiere que los reten. Entonces, me parece un desafío interesante para los más grandes que no crecieron con esa cultura por ahí. Que no tiene que ver. Yo creo que a veces hay una gran equivocación en que de pronto ahora tiene que ser blando todo. Todo tiene que ser blando y cuidado. No es eso tampoco. No es que, porque eso es irse a otro extremo que es básicamente lo mismo. Porque para equilibrar vas a tener que volver a ir a la dureza. Como paralelo pongo un ejemplo que en mi club en una época que como decían que querían cambiar la forma de jugar es una forma más expansiva y cuando no salía bien bueno, volvamos a las bases nada de pases y también te vas al extremo de un extremo al otro y me parece bastante poco coherente y poco inteligente también. Entonces yo creo que hay que entender y desarrollar muchas formas de comunicar. Tenemos que tener muchas formas de comunicar. A veces de hecho en el mismo equipo quizá tenés uno que necesita que seas un poco más firme y otro que necesita que seas muy blando muy suave muy cariñoso y hay otro que solamente necesita que le digas tres cosas. Entonces el entrenador no puede el docente no puede tener una sola forma de comunicar. En realidad puede tenerla pero no va a tener mucho éxito creo yo. Entonces así como le pedimos al jugador que tenga habilidades que tenga las destrezas entrenadas el pase que patee que patee con las dos piernas que pase con una mano pero con las dos manos es decir con la sur y con la derecha que taclee con los dos hombros ok el entrenador también tiene que tener habilidades la primera es la de la comunicación y la de la escucha y la de la observación ¿qué necesitan estos chicos? ¿qué les divierte? Porque si no al final si no que el entrenador es como como que los jugadores son playmobiles de él ¿viste? Se tienen que adaptar a lo que se quiere divertir el entrenador y creo que el entrenador también tiene que divertirse pero tiene que divertirse en equipo con todos los demás jugadores y tienen que aprender a desarrollar sus propias habilidades Perfecto le hago una pregunta más con respecto al sentir el juego hay una anécdota que vos contaste otra vez que me pareció súper interesante que creo que usted se permitió en un momento en el equipo de Seven ser parte del equipo y tuvieron una historia importante que tuvieron que afrontar un campeonato solo sin entrenadores lo contabas vos la otra vez Sí fue interesante porque es lo que bueno de lo que se habla mucho hoy de desarrollar jugadores inteligentes o que puedan resolver problemas yo creo que el objetivo máximo de un entrenador es que los jugadores propios puedan resolver los problemas que suceden en el campo de juego tanto en el entrenamiento como en la cancha y en el 2005 por una razón política se habían peleado los entrenadores del Seven pero veníamos con un sistema que ya lo teníamos incorporado una forma de entrenar un equipo que andaba bastante bien había jugadores bastante talentosos y era cuando recién se empezaba a hablar de tener un sistema de formación de jugadores pero lejos todavía de entrar entonces llegamos ese día que nos íbamos al Seven de Dubai y nos enteramos que no había entrenador entonces viajamos sin entrenador viajamos con un dirigente nomás que no sabía nada del juego digamos sabía pero no sabía entrenar y los jugadores dijimos bueno hagamos las prácticas nosotros hagamos más o menos lo que hacíamos después practicamos un par de destrezas un poquito de táctica y bueno la estrategia la vemos según el rival y así llegamos a la final del torneo le ganamos a Nueva Zelanda le ganamos a Sudáfrica le ganamos a Sudáfrica en su casa le ganamos Australia y perdimos la final con uno de los mejores Fiji que tenía Cerebia William Ryder en la última jugada perdimos con Fiji y la sensación fue de mucha satisfacción no me importó perder la final sentí que como jugadores habíamos entendido muy bien de qué se trata el juego y yo el juego lo entendí de grande lo entendí ahí y después lo entendí cerca de mi retiro empezar a entender de qué se trata el juego antes pensaba que era simplemente hacer tracks después entendí que hay un montón de factores muy interesantes del juego que tienen que ver con la astucia con la inteligencia con el aprender a resolver problemas está silenciado eso que decís Tommy me hace que llegaron a la final que no tenían entrenador me hace acordar también a lo que lleva en práctica el entrenador de Inglaterra de Young que él dice que prefiere tener profesores o entrenadores adentro de la cancha o sea jugadores que sepan tomar decisiones que sepan ver bien las cosas que están sucediendo Sí hace rato que en el alto rendimiento los buenos equipos apuntan a eso a tener dentro de la cancha cuatro o cinco tomadores de decisiones o se le puede decir entrenadores dentro de la cancha los primeros en hacerlo fueron los Sol Blacks de Australia son un país que ha desarrollado muy buenos pensadores del juego y en los Sol Blacks se puede ver muy bien casi que podrían entrenar solo si le ganarían a cualquiera pero vuelvo a lo mismo el alto rendimiento no es lo mismo que el rugby amateur podemos tomar algunas cosas del alto rendimiento pero no es lo mismo yo a veces digo lo digo en broma y lo digo en serio que no hay que mirar tanto ESPN porque pensamos que lo que vemos en ESPN es como es el rugby nuestro pensamos que es igual y nada más lejos juegan el mismo deporte pero tienen otros principios tienen mucha más información tienen otros objetivos si podemos mirar para aprender cómo se hace digamos de los que mejor lo hacen los passes los tackles de lo mejor ahora cuando queremos hacer todo igual desde la táctica y la estrategia ya ahí es un problema entonces mi mensaje para los chicos es que miren mucho pero miren lo que hacen los jugadores técnicamente técnicamente no se preocupen tanto por todo lo demás yo lo que más hacía a la edad de ustedes era mirar videos de de super rugby me habían regalado dos videos cuando acá no había mucho y lo miraba una y otra vez y miraba como Christian Kuhlen que era un jugador de esa época cómo corría qué hace cuando corre cómo hace para esquivar entonces iba y entrenaba de esa manera cómo hace para patear iba y practicaba horas miraba volvía lo internalizaba esa información es buenísima es buenísima después hay otra información que por ahí es bárbaro y el tema de los objetivos que los para vos decís que los los jugadores siempre tendrían que tener un objetivo pero un objetivo digamos largo mediano o corto para seguir progresando según la edad en RAC infantil ellos ni deberían saber que tienen objetivos no deberían ni conocer la palabra sino que el único objetivo es explorar probar probar y probar y probar y aprender y deducir cómo se hace quizá después los objetivos todo el tiempo tenemos objetivos las personas mini objetivos es por ejemplo ahora estoy hablando con ustedes cómo voy a terminar de formular esta idea es un mini objetivo formularla y que sea clara pero como jugador por ejemplo objetivos a corto plazo está bueno tener todo el tiempo porque es lo que te hace estar atento al juego en vez de estar en el objetivo a largo plazo todo el tiempo mirando a largo plazo estás demasiado en el futuro pero si estás a ver ¿qué hago ahora? mi próximo objetivo es resolver esta situación tengo estas tres variantes mi próximo objetivo es tal después a mediano plazo bueno practicar el pase desarrollar el pase y ganar distancia o puntería mi aproximación en el tackle en fin podés tener muchos objetivos que esos quizás pueden ser a mediano o largo plazo y a muy largo plazo bueno ¿cómo quiero jugar? ¿dónde quiero jugar? algunos ya no dependen tanto de vos los cortos y medianos dependen de vos son cosas que vos podés practicar y en los chicos la edad de ustedes me parece que acá son todos juveniles sí la mayoría bueno es muy importante tener objetivos siempre a corto plazo y a mediano plazo que tienen que ver con estar atentos al juego con resolver situaciones bárbaro buenísimo ahí te hago una pregunta que un chico de la M16 Esteban Onofri me pregunta que no tiene el micrófono creo que fue la pregunta que contestaste al principio pero bueno para sacarlo de la duda él me dice ¿qué fue lo que te llevó a escribir el libro Mente Fría Corazón Caliente? que buena pregunta creo que fueron muchas cosas primero un deseo muy grande de escribir que tengo hace mucho tiempo creo que tengo me agarra cada tanto con un deseo indescriptible de contar de narrar necesitaba contar mi historia o mis experiencias y quería que fueran para la mayoría para el público que lo pueda interpretar como ustedes como los chicos como un montón de gente que me escribe y que siente que le hablé a ellos yo traté de que el libro fuera como si yo fuera el lector yo hubiese a mí me gusta cuando leo un libro sentir que me están hablando directamente a mí que me lo están contando a mí y traté de escribirlo de esa manera también pensé todo lo que yo sufrí en mi formación las cosas que sufrí en el alto rendimiento contarlas para encontrar una manera quizá no es solo la mía sino entre varios de ayudar a educar a los chicos y a los entrenadores del futuro para que eso no pase más que esa presión que sufrimos ese mal manejo de las emociones o esas presiones excesivas que son absurdas no existan más si estamos hablando de un juego no debería haber sufrimiento el juego tiene que ser diversión cuando vos jugás de chico todo el tiempo es diversión todo el tiempo en el momento que se acaba la diversión se acaba el juego chau te largas a llorar te vas no te aburrís pero chau entonces en el fondo tiene que ver con el juego con recuperar lo sagrado del juego lo sagrado que hay en el juego ancestralmente los humanos jugamos no desde que existen los deportes hace miles de años que jugamos a miles de cosas y el juego es una creo que la forma más sagrada de aprendizaje bárbaro una de las cosas que quería preguntarte el nombre de ese libro puede ser que fue viene de un entrenador tuyo de las infantiles que antes de entrar a la cancha le decía una frase parecida o si no la misma frase si se llamaba José Lagos no sabía no sabía mucho bueno años 80 no hace ponerle 35 años no sé o por ahí 30 años y no había tanta información de rugby como hoy hoy ya un entrenador de infantiles tiene que saber un montón de cosas ya tiene que hacer cursos laguitos era uno que iba al club le gustaba que se diviertan los chicos llevarnos a torneos los fines de semana porque se hacían muchos nine donde jugabas contra un montón de equipos era un tipo muy cariñoso y que tenía la primer cualidad que para mí tiene que tener un entrenador o un docente que es pensar en la diversión de otros generar el contexto para que otros se diviertan y él siempre estaba pendiente de eso de la diversión de los demás y seguramente la pasaba muy bien porque se comía unos asados terribles de los partidos claro que se creen que el entrenador no se puede divertir entonces laguitos nos decía no nos decía muchas cosas técnicas te diría que casi nada casi nada de hecho yo en esa época jugaba en los cron y a mí me gustaba tirarme de palomita para abrir la pelota y en lugar de decirme no, eso está mal o para qué te tirás no me decía nada che, qué bueno te gusta de palomita no me decía sí, me gusta de palomita qué bueno me decía no me corregía no me censuraba y algo que nos decía mucho era mis pollos tengan mente fría y corazón caliente cuando entran a la cancha que es una frase que te dice tu abuela que te dice tu mamá tu papá no, es muy común es muy bien que es nuestro lenguaje argentino entonces a mí me gustó porque era la forma también de enganchar al lector desde un lenguaje más común en lugar de utilizar un lenguaje técnico de neurociencia que es aburrido te muestran un libro cerebro que no lo leo ni en pedo prefiero prefiero mi historia que me cuentes que me voy a entender un poco más por eso cuando Andrés Andrés Magariños me preguntó por Instagram por los libros me preguntó si le recomendaba algún otro libro después de haber leído Mente Fría y Corazón Caliente yo le recomendé el de Andrés Agassi que fue un tenista para si los chicos no saben el libro es hermoso y él cuenta más sus fracasos que sus éxitos y cómo se relacionó con eso también es un libro de los Chicago Bulls de Phil Jackson porque me lo cuenta me cuenta la historia me cuenta cómo hizo a mí me interesa saber cómo hiciste no quiero que me digas lo técnico está bien pero contame qué te pasó por eso por eso bueno después de toda esta vuelta Mente Fría y Corazón Caliente bárbaro ahí Germán querías preguntar Germán estás hola hola Germán te traigo al inicio de la charla algo más o menos en la introducción Andrés lo contó pero te me gustaría que nos contés tus herramientas cuando empezaste a contar tu experiencia en Inglaterra contaste que sentías la presión sentías todo esto y que lo trabajaste con qué herramientas cómo lo trabajaste eso por ahí me vas a decir compra el libro y léelo pero ¿con qué? compra el libro y léelo me vas a decir ya te estoy mandando 100 ejemplares nada mira lo que empecé a hacer fue leer empecé a leer mucho y de verdad que leer es un gran ejercicio de concentración me traía mucha calma leer y lo primero que me di cuenta es que necesitaba tener calma que estaba muy nervioso ganaba plata jugar en Inglaterra y estaba nervioso entonces leía un montón un montón un montón de todo leía novelas leía Borges leía historia leía libros en inglés leía Hemingway leía Faulkner literatura empecé a de pronto investigar budismo zen y el budismo zen lo primero que leí es que practicaban meditación y la meditación tenía que ver con aquietar la mente que es traducido a nuestro lenguaje es autorregular el estrés y entrenar la concentración entonces dije voy a practicar esto primero lo practiqué solo y después me formé en un lugar donde me enseñaron concretamente cómo se hace esto que es lo que se llama la práctica de mindfulness mindfulness luego me formé como instructor de esto varios años estudiando esto y noté una gran diferencia una gran diferencia en lo que hacía eso me llevó a investigar por muchos otros lugares desde la programación neurolingüística cómo usar el lenguaje a otros entrenamientos que tienen que ver más con el movimiento y con la expresión con la expresión corporal que van poniendo un poco mi método que cuento en el libro pero principalmente es eso que te dije a través de la lectura fui un poco investigando y llegando a esos lugares excelente Diego otra pregunta esto tiene que ver con esta parte más de actualidad y me interesa tu opinión un poco Guille de lo que hablábamos ayer acerca del profesionalismo ¿cómo ves vos que en este incipiente profesionalismo que tiene Argentina en este momento con la UAR y demás ¿cómo se va a compatibilizar nuestro maturismo único en el mundo esto de estar formando jugadores con información que la UAR nos está bajando para jugadores que después se van a los 20 años de tu club y por ahí ni juegan en la primera como está pasando con todos los jugadores que hay ahora mismo lo que pasó el año pasado de primera experiencia de jugar todo todo el Super Rugby después tenía que ir al Mundial nadie la conocía ¿cómo pensás que se va a compatibilizar no sé si me explico si se va a compatibilizar este maturismo ultra que tenemos en la Argentina con con este crecimiento de un profesionalismo no conocido todavía sí lo saludo a Duilio que no me había dado cuenta que estaba ¿qué haces Duilio? ¿todo bien? un gusto verte bueno igual compartimos compartimos un par de giras con Duilio sí tanto tiempo qué lindo verte igual igual bueno y Germán con respecto a tu tu pregunta me genera muchas dudas a mí lo que más lo que más me preocupa es ser profesional está bueno yo lo pasé y está bueno tiene su lado bueno por otro lado es me genera dudas con respecto a lo que miran los chicos y piensan que es la realidad como que bueno eso es el único fin de hacer deporte y no es así y si bien yo soy de los que creció yo a los 15 sabía que quería ser profesional no existía casi el radio profesional pero yo ya quería hacerlo fui por ese camino y por suerte me fui bien ¿no? lo hice mi consejo para los chicos es que si pueden probar y les gusta háganlo háganlo pero háganlo al máximo como a mí siempre me enseñaron si vas a hacerlo hacerlo bien hacerlo a fondo también puede estar muchas frustraciones en muchos chicos que veo que bueno viste que el rugby profesional tiene cada vez jugadores más jóvenes es decir en el superrackle el promedio debe ser de 25 años entonces la utilidad de los jugadores es menor con lo cual también empezamos a hablar de términos que son complicados es decir en lugar de personas son bueno útiles ¿no? seres que son útiles durante un tiempo y después dejan de ser útiles y eso en la mente de una persona es muy complicado manejar el gran problema que tienen los que dejan de jugar es el no sentirse más útil por no sentir que pueden hacer otra cosa por no haber dedicado un montón de horas de tu vida a algo y de pronto cuando dejás de ser útil para eso no tenés utilidad para otra lo cual es bueno es parcial me preocupa por eso me preocupa por la mirada de los chicos que puedan tener de que ese sea la única forma o el único fin pero a la vez tengo bueno yo lo hice y está buenísimo es importante que se comunica desde el club que se comunica desde los que enseñan porque vuelvo al otro está bueno mirar y es bien pero hay que tener cuidado con querer replicar eso en todos lados es como que ustedes de pronto quieran ser los jaguares de Cuyo no, no va a pasar eso no es el fin del club quizás haya uno o dos jugadores destacados que lleguen y ojalá el club los acompañe y si tienen que volver esos jugadores porque no pudieron mantenerse en el sistema profesional que vuelvan al club sean integrados de alguna manera que los ayude como personas que ese es el fin último creo yo de los clubes también cumplieron una función social bárbaro Andrés Andrés querías preguntar tenías la mano levantada sí, sí, sí voy de nuevo mirá Tommy lo ahí en el libro bueno y desde el tiempo también recuerdo vos estuviste muy cerca de integrar una lista para ir al mundial del 2007 2007 sí el 2007 me gustaría que nos cuentes a todos qué significó la decisión que tomó el cuerpo técnico ese para de ese mundial qué significó en tu vida en lo inmediato ahí apenas te enteraste la noticia primero contanos cuál fue la noticia cuál fue la decisión del cuerpo técnico qué significó en lo inmediato y qué significó después mirando la noticia en el tiempo digamos cómo cómo influyó en tu vida yo de chico siempre soñé muy en grande y a los 9 o 10 yo soñaba con jugar en los All Blacks no quería jugar en los Pumas no me interesaba ni de cerca jugar en los Pumas yo quería jugar en los All Blacks que eran el mejor equipo de la tierra por lejos y que tenían a John Kirwan que era un Wink que era un animal y a Lomo y después bueno cuando me fui dando cuenta que por ahí tenía que apuntar a los Pumas ese era mi sueño y sabía que iba a llegar yo pensaba que iba a jugar mucho tiempo y cuando dan esa lista en el 2007 yo estaba en el colegio Newman nos iban a dar el mensaje bueno y me entero que no quedo y la forma en que lo dijeron fue vamos a nombrar a 11 personas de 41 hice la cuenta bueno 11 son los que no quedan porque 30 van y empezaron a nombrar y yo fui el último o sea que fui contando hasta el número 11 pensando que entraba y en el último me pegaron un ladrillazo en la cabeza más o menos ¿no? y cuando me fui a mi casa ahí yo ya vivía en Inglaterra porque me fui cambiando lo de mis viejos me fui con la sensación primero uno no puede tener la vida escrita la vida no está escrita la vida vos podés irme a escribir una cosa pero la vida y esto es mínimo ¿no? yo pensaba que iba a jugar en los pumas mucho tiempo y no pasó pero hay cosas mucho más grandes en la vida que jugar en los pumas mucho más grandes y la vida todo el tiempo te va sorprendiendo y esa fue una una gran lección ah mirá yo pensaba mi mamá fui con esta idea bueno algo algo diferente que no esperaba se me presentó en el camino y también tenía la idea que bueno esto me va a servir para algo más adelante no sé para qué pero para algo me va a servir y me fui dando cuenta de que yo estaba muy apegado al rol ¿no? que era que nos pasa mucho en la cultura actual de que queremos ser el rol ¿no? queremos hacer algo pero para contarle a los demás no para hacerlo yo juego en los pumas yo no estoy muy de acuerdo cuando se dice uno es puma para toda la vida para mí uno es un montón de cosas en la vida no es puma para toda la vida ¿qué necesidad qué necesidad tenés de decir toda tu vida que sos puma? o sea si tu vida es ser inmensa si te enamorás y tenés una pareja también sos amante para toda la vida sos padre sos amigo sos un montón de cosas y te vas a quedar solamente con que fuiste puma para toda la vida me parece una una visión limitada entonces el hecho de de darme cuenta de cómo nos apegamos a esto de los roles de querer demostrarle a otros que sos algo habla de mucha inseguridad entonces yo me encontré con muchas inseguridades propias ah necesitaba ser en realidad puma para que los demás te quieran creo que quizás ahí está el origen de mi libro desde bueno por ahí puedo descubrir otras cosas mías en la vida más que solamente jugar al rugby o solamente jugar en los pumas y doy creo que doy muchas gracias a la vida que me haya pasado eso porque me hizo descubrir aspectos míos muy profundos muy valiosos que son mucho más que ser un puma para toda la vida me encontré con que soy un humano para toda la vida y prefiero ser un humano para toda la vida que un recuerdo yo no entiendo cuando la gente vive hablando del pasado como que fue lo único bueno cuando jugaba está bien fue lindo fue hermoso pero mi vida siguió y me pasaron cosas hermosas muy hermosas después entonces no hay que olvidarse que la vida siempre es cambiante y que tiene muchas sorpresas y esperar que esté todo escrito en tu vida desde que naciste hasta el final me parece lo más triste por lo menos me di cuenta que es lo más triste que te puede pasar ya sabes todo lo que te va a pasar tal cual es un gran perdón es un gran mensaje es un gran mensaje para los chicos que están escuchando que seguramente todos los chicos que están escuchando tienen en su corazón la ilusión de llegar lo más alto que se puede en este deporte que es el que eligieron y el que aman pero pero el mensaje que nos dejás es muy bueno en el sentido de a ver no termina nada y no se llega y puede ser el comienzo de algo mucho mejor y creo que está muy bueno que quede eso porque si algún día alguna puerta se cierra no pasa nada ojalá si alguno de ustedes quiere jugar en espumas ojalá ojalá les pase ojalá les pase y ojalá lo disfruten sobre todo que lo disfruten porque si llegan y no lo disfrutan es una cagada yo por momentos no disfruté para nada estar ahí la verdad que cuando estaba ahí me acordaba de cómo era jugar en rugby juvenil cómo me divertía en rugby juvenil donde no había presiones no había que impresionar a nadie no había que quedar bien con nadie y yo me encontré con eso en espumas tenías que quedar bien con este con el otro no me divierte eso pero si alguno de ustedes quiere jugar en espumas ojalá lo haga pero así con cualquier cosa que quieran si un día quieren ser qué sé yo el mejor rapero que pueden ser ojalá ojalá lo hagan o qué sé yo pescadores lo que quieran hacer ojalá lo hagan que los espumas no es lo único que se puede hacer en la vida bárbaro una de las cosas bueno lo que querías hablar Guille no no ah perdón bueno de lo que dice dijo Andrés y que vos dijiste en un momento de la conversación es aprender digamos el no haber quedado en un mundial a lo mejor es una frustración y es aprender de esa frustración a seguir no decir se me perdió el mundo porque no quedé en los pumas es más muchas veces lo sentí en un reportaje que siempre lo digo a Ginóbili que él dice que en su carrera ha tenido más derrotas que éxito sino que de las derrotas o de los fracasos hay que saber emplearlas para salir fuerte hacia adelante no lo había escuchado sí está bueno ya te lo voy a mandar sí y hay personas quizá menos exitosas que de las cuales uno puede aprender mucho más que Ginóbili me parece importante con lo que empecé hablando en la charla esto de de los modelos y por suerte está cambiando un montón antes el modelo era ser como Jordan entonces cuando o ser como Maradona y cuando de pronto vemos que es un humano y se equivoca nos produce un montón de confusión y no nos permitimos equivocarnos entonces yo prefiero que busquemos más ejemplos de personas que sí se equivocan pero personas que saben aprender bárbaro y una pregunta que te quiero hacer ya saliendo volviendo otra vez al tema del trato y del ida y vuelta de los jugadores ¿estás de acuerdo de mantener siempre ese hacerle preguntas a los chicos no preguntas digamos con la respuesta hecha sino recibir constantemente el ida y vuelta con los jugadores en los entrenamientos? y la pregunta es el origen de la filosofía es la pregunta ¿no? los humanos empezamos a investigar porque nos hicimos preguntas el por qué ¿por qué estamos acá? ya te hago esa pregunta y hacete esa pregunta ¿por qué estamos acá? en esta vida ¿qué estamos haciendo? ya te dispara un montón de por lo menos curiosidad ¿no? y es el origen de la inteligencia la pregunta entonces si vos querés realmente contribuir a la inteligencia de quienes aprenden lo mejor que podés hacer es pensar preguntas inteligentes preguntas que los interpelen y eso va a ayudar por lo menos a que a que algo les pase internamente ¿no? creo que todo entrenador quiere despertar algo en el interior de un jugador y lo mejor que podemos hacer es a través de preguntas está bien el tema de la dureza que decía Aníbal hace rato de los entrenadores de antes que eran digamos muy exitistas pensar en el resultado también puede ser el miedo al que dirán ¿no? que siempre tienen el miedo es algo presente bueno todos tenemos miedo yo me di cuenta que un montón de veces tengo miedo miedo al ridículo miedo a que dirán miedo a la seguridad del futuro entonces el primer paso para mí es para no enojarse con esos entrenadores que tienen miedo y son duros o son brutos en su forma de enseñar es que tienen miedo como todos tenemos miedo y si vos podés comprender el miedo de otra persona tenés más posibilidades de llegar a ella vas a tener más caminos para para comunicarte con esa persona Bárbaro Cachín una pregunta querías hacer Aníbal pará te habilito te habilito te habilito dale ahí está Guille después otro otra pregunta quiero hacer yo también ya te doy la palabra Paco mi envase bueno yo siempre tengo muy presente después de un par de años entrenando el plantel superior cuento una anécdota 2018 perdimos la final por el ascenso una final de un campeonato que habíamos hecho muy bueno en la primera y creo que fue uno de mis no me estoy yendo estoy buscando el cable para conectar mi computador una de las sensaciones más terribles que sentí la verdad que no sabía cómo expresarlas en el momento y después bueno analizando todo después tuvimos la suerte de por segunda vuelta por segunda instancia ascendimos y en 2019 tuvimos un gran año y después me di cuenta que que estudiando y leyendo y aprendiendo a tratar de tener esta esta manera distinta o este cambio animarme este cambio de de hacer más partícipes a los jugadores de escucharlos más conocerlos más de estar más cerca de saber qué les pasa no solo adentro sino afuera de la cancha me di cuenta que eh analicé ese partido muchas veces muchas veces tuve la oportunidad de charlar con con mi cuñada que hace neuro de codificación y lo charlamos mucho y y al día de hoy me di cuenta que ese equipo eh fue exitoso ese día por más que el resultado no nos acompañó pero analizando vi un equipo que quedó devastado anímicamente dieron todo y se vaciaron por completo por el compañero y por el club entonces dije bueno evidentemente esto eso que dieron todo eso fue exitoso porque después ellos mismos eh con ayuda obviamente de los de los entrenadores o facilitadores que es lo que a vos te gusta mucho hablar eh los ordenamos pero al final yo siempre eh justamente está Emiliano más siempre le decía ustedes no les deben nada a nadie jueguen por ustedes y diviértanse y porque me di cuenta que los chicos fueron exitosos ese partido y gracias a eso después logramos ascender y el año pasado meternos en semifinales son dos años de que eh se bajó línea y los jugadores eh sentí eso esa fue la realidad que ahora me doy cuenta claro eh yo creo que cuando empiezo a ver el éxito ¿hasta dónde es? me parece que tiene que ver con la coherencia entre entre lo que sentís y pensás y en y en la comunicación y en una comunicación orgánica ¿no? como bueno lo que estás contando ahí entre todos eh el éxito es una palabra muy complicada que está muy cagada a palos entonces pensamos que éxito es eh ganar ganar muchas veces o o o tener plata o o que te reconozcan los demás y quizás hay éxito en reconocer que tenés miedo o en reconocer que te equivocaste ya es un éxito o hay hay éxito en en un entrenador que consigue que sus jugadores resuelvan problemas o quizás hay éxito ahora si uno de los chicos abre el micrófono y me hace una pregunta y que tiene que ver con bueno se animó a preguntarme lo que sea y hay éxito porque estás bueno hay curiosidad ¿no? eh a mí me gusta mucho el lenguaje y es muy importante saber usarlo porque el lenguaje comunica un montón de cosas no solamente la oración y el mensaje que querés decir sino hay mucho más detrás bárbaro eh ya llevamos una hora veinte con Tommy no lo queremos cansar porque la próxima vez que lo llamemos va a decir no esto de la U me tiene en dos horas vamos a permitirle la última palabra a que levantó la mano el Pato para ir cerrando Pato hola sí Tommy la verdad es que yo no te conozco en lo personal solamente de haberte visto jugar en los Pumas y en el juego en sí me ha sorprendido gratamente te digo algunas frases tuyas no no o sea convenimos en que más o menos coincido en casi en una totalidad de tus pensamientos eso sin ir más lejos de que coincida o no coincida es lo que queremos como te dijo recién otro de los entrenadores sería muy bueno que yo desde porque también participo en la comisión de radio infantil desde la unión infantil y juvenil llevo treinta y pico de años en el radio entonces me gustaría colaborar para el radio no solamente de la U que es en este caso que son los que te han podido estrujar ahora o te hemos podido estrujar sino que yo voy a hacer las gestiones para que a través de la unión vengas a San Juan a presentar tus libros y lo hagas más general todo el público todo el rugby de San Juan te puede escuchar porque yo me acuerdo una vuelta vino el mismo Lalo Galán a presentar su libro también vino se llama también presentó un libro y acá la verdad que para nosotros es un placer poder escucharlo la experiencia de ustedes y bueno que digas esto en líneas generales para todo el rugby de San Juan no solamente ser egoísta en este sentido de poder aprovechar tus palabras nosotros entonces yo me comprometo si vos no tenés mi compañía obviamente desde la unión hablar con el presidente que también es Pato te interrumpo un poquito una buena noticia Juan Sansó que es el presidente de la unión dice Guillermo decile una vez pase la cuarentena lo traemos a San Juan lo acaba de poner el presidente de la unión que está por acá Juan Sansó seguí Pato que es del club que es del club bueno se me adelantó viste yo se lo pregútenle si quieres bueno por eso digo una de las cosas que más me apasionan a mí es viste que uno a veces está en lugares donde sentís que no pasa el tiempo yo en una cancha o enseñando o aprendiendo siento que no pasa el tiempo y tengo la suerte de trabajar de algo que amo que es enseñar y dar capacitaciones y estar todo el tiempo en constante investigación así que para mí será un gran placer compartir tiempo con ustedes y profundizar en esto más que no quede solo en una charla sino en una en una buena capacitación donde vamos a seguramente intercambiar también porque me van a dar sus puntos de vista que me parecen súper interesantes desde lo que ustedes viven del rugby y a ver qué les puedo yo quizá facilitar y cómo nos podemos potenciar los dos bárbaro desde ya bueno estás comprometido una estás entrenador estás entrenando rugby estás haciendo algo de rugby no dejé de entrenar en el SIC en el 2018 entrené desde que dejé digo antes de dejar de jugar ya entrenaba y entrené juveniles entrené destrezas organizé las destrezas del club lo que pasa que ahora con mi trabajo que doy cursos de comunicación doy cursos de concentración de creatividad doy cursos de improvisación en el movimiento no me da el tiempo para entrenar realmente entrenar un equipo requiere de mucho mucho tiempo acá en Buenos Aires mucho tiempo y moverse es complicado y la verdad es que me gusta mucho lo que hago me gusta mucho formar a los que forman es como una misión que tengo todo esto que aprendí quiero darlo me parece que es muy importante que lo que uno sabe lo tiene que compartir y yo creo que hace muchos años vengo aprendiendo muchas cosas que pueden aportar mucho entonces me interesa mucho ayudar a formar entrenadores bárbaro buenísimo le hago una preguntita más Guile que era no me acuerdo si está en el curso aprovecha el curso para preguntar si me gusta el asado en el curso otras preguntas ah no ya me acuerdo Tommy con respecto preguntarle si ha comido punto espalda ya que habló del asado lo que estamos hablando lo que estamos viendo hoy en día todo este tema de la pandemia todo esto que se maneja todo por Zoom todos los entrenamientos que opinas vos como que consejo les das a los chicos y a los entrenadores de como manejar la cabeza porque no estamos acostumbrados al encierro nadie no es difícil no sé como no sé como viven ustedes en San Juan estuve una sola vez y me pareció una provincia hermosa deben tener más espacio que nosotros acá en Capital para salir y acá hay mucha gente que vive en edificio y debe ser enloquecedor vivir en edificio 60 días sin salir yo tengo una terraza y vivo en la terraza estos días todo el tiempo ahí todo el tiempo practicando cosas y si no me quedo quieto muchos momentos me quedo quieto porque la pandemia digamos lo que pasa en cuarentena es que la vida te propone bueno animate a quedarte quieto como un entrenamiento más todo el tiempo nos estamos haciendo desafíos a ver quién levanta más pies a ver quién se queda quieto qué pasa si te quedas quieto si vos querés realmente entrenarte como un samurái para jugar al rugby o para la vida para lo que quieras qué te propone la quietud qué te pasa seguramente te aparecen un montón de pensamientos ansiedad y a ver cómo te relacionás con eso me parece interesante aprender de eso de pronto el desafío de quedarse quietos en esta vida tan frenética que vivimos donde todo el tiempo hay que producir todo el tiempo hay que ser productivo todo el tiempo hay que hacer algo qué pasa si no lo haces el humano hace 150 años no va a tener tiempo pensando en producir de pronto nos metieron la idea de que hay que producir todo el día pero qué pasa si estás quieto vos y tus pensamientos te da miedo porque viste al final el miedo es el miedo a uno mismo no es otra cosa el miedo a tus pensamientos el miedo a tus emociones simplemente eso no sé si puedo dar un consejo quizá puedo invitar a la reflexión no más bárbaro buenísimo bueno vamos a ir cerrando gente para dejarlo tranquilo a a Tommy más que agradecido el nombre del club nosotros por aceptar ahí nomás cuando te contactó Aníbal no dudaste en aceptar sí que qué bueno agradecerte infinitamente nos has dado realmente una hora y media de una clase excepcional y bueno creo que te vamos a seguir molestando y ahora con la promesa del presidente de la unión que te vamos a tener acá en San Juan vas a probar las puntas de espalda que los mendocinos dicen que son de ella pero es nuestra es de los San Juan bueno yo voy a ir con todo gusto la verdad que disfruto mucho cuando me llaman la semana pasada hablé con Gimnasio Esgrima de La Plata y con mucho placer lo hago porque si tiene que ver con aprender pueden contar conmigo si tiene que ver con eso adelante así que ojalá que siga el contacto entre nosotros y podamos vernos no por Zoom sino cara a cara y en verdad en presencia Bárbaro habiliten los micrófonos despedimos a Tomy lo despedimos todos y bueno vamos cerrando muchas gracias gracias Tomy excelente muchas gracias un abrazo un abrazo grande